Ok, perfecto. ¿Y este? Es el Sembrando Girasoles. Y es una historia muy chistosa, ¿no? Porque en esa época estaba haciendo mi serie y me faltaban piezas y yo decía, no, pues no voy a hacerlo. Y pues alguien me apoyó en ese entonces y le gustaban mucho los girasoles y era una cuestión como que se quedó esta cuestión de amor, el amarillo y el girasol. Y al final de cuentas era una persona que estaba, tú lo puedes ver sembrando o cosechando, ¿no? Entonces era parte de pensar en ese amor, cómo se va cultivando hacia las personas y va apoyando, ¿no? Y el niño que va atrás pues simplemente es una parte de inocencia. Y además te da la misma impresión, que puede tomar, que puede dar y que está ayudando. Así es, ¿no? Entonces es esa parte del amor hacia los demás, cómo ayuda y cómo apoya, ¿no? Y afortunadamente pues es una de las piezas que más le ha gustado a la gente. Y esta parte del cráneo, lo que me llama la atención del cráneo, que entiendo que lo llevan casi todas tus obras por estos amigos, pero lleva cuernos. A mí me llevó hacia esa. Sí, sí, sí. O sea, no me llevó a otra cosa, me llevó a esa obra, me llevó más hacia, no lo identificaría como el cráneo humano. Sí, pues más que nada son animales que a mí me gustan, ¿no? Son, porque es muy hermoso ver cómo estas protuberancias son partes del cráneo, pero en la naturaleza les aparecen solamente a ellos, ¿no? Que a mí me encantaría tener un cuerno acá de, bueno, no cuernos, ¿no? Entonces, pero... Ok. Anulado, anulado, toca en madera, toca en madera. No, no, no. Toca en madera. Pero es una cuestión muy bella, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista de la naturaleza, animales que tienen cuernos son bellísimos y pues son útiles cuernos. Entonces, por eso me gusta ponerlo, normalmente mezclo cráneos. Últimamente he mezclado como cráneo de perro, con un poco de cráneo de venado, con un poco de cráneo de toro, ¿no? Y a lo mejor la gente no se da tanto cuenta porque al final dicen un cráneo. Pero es un elemento que me gusta buscarle, ¿no? Como que no solo un cráneo normal de persona, sino que buscar todos los cráneos que hay es algo que me gusta mucho. Ok, perfecto. Qué interesante. Ok, perfecto.